La que te envuelve Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes moñir, así Uh, no me dejes caer en la trampa Veo tu sombra contra la pared ¿A dónde voy? ¿A dónde es mi lugar? Pare, dorme, vienes a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes moñir, así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes moñir, así Uh, no me dejes caer en la trampa Sube, sube, sube Sé que ya todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu bandeja Que mis ojos son la fialdad Sé que has dado justo en mi pecho Munición a voluntad Dejame salir de este encierro No soy tu chica ni tu herda Uh, no me dejes morir, así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir, así Uh, no me dejes caer en la trampa La que te vuelve La que te vuelve Uh, no me dejes caer en la trampa Dejame salir de este encierro